Y de nuevo a Pentea, un grupo deseado Ha pasado tanto tiempo, desde la última vez que te miré Sonreía, porque esto que siento ya no lo sientes tú Es el momento de dejar de ir Ay amor, como duele un adiós, como me duele que estemos así Ay amor, como duele este adiós, esta historia ha llegado a mí Y de nuevo a Pentea, un grupo deseado Sonreía, porque esto que siento ya no lo sientes tú Es el momento de dejar de ir Así, ay amor, como duele un adiós, como me duele que estemos así Ay amor, como duele tu adiós, como me duele que estemos así Ay amor, como duele que estemos así Ay amor, como duele que estemos así Ay amor, como duele que estemos así